... En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda. Ignacio, buenos días. Buenos días, bienvenidos a este paraje tan espectacular del norte de Extremadura. La verdad es que a micrófono cerrado nos contabas que esta asociación nace en febrero, muy poquitos meses, pero con las ideas muy claras. Pues sí, con un objetivo claro que es crear un destino norte de Extremadura que identifique a esta zona de España. Y Correas, el gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de La Vera, Alcover y del itinerario cultural europeo de las rutas del emperador Carlos. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta la garganta de Cuartos, desde donde estamos emitiendo en directo. Ya hemos hablado de la ruta de Carlos V, que une de Jarandilla de la Vera con Yuste. En dos minutos, ¿qué vamos a encontrar en ella? Bueno, pues es una de las rutas, como ya habéis comentado al principio, que componen el itinerario cultural europeo de las rutas de Carlos V. Y en esta ruta, desde Jarandilla hasta Cuartos de Yuste, pues el visitante y el senderista que quiera hacer esta ruta, va a poder disfrutar de todo lo que es la naturaleza que la Comarca de la Vera le ofrece. A lo largo de toda la época del año, no solamente en el año, en la vera, en el otoño, en el vierno es una de las rutas que se puede disfrutar durante todo el año. Esta garganta de Alardos es uno de los grandes tesoros de Extremadura, del norte de Extremadura, y también de esta campaña de Extremadura en Papa. Sí, la garganta de Alardos además tiene varios charcos que llamamos aquí, no son piscinas o gargantas naturales. Entonces, a lo largo de la garganta, subiendo, puedes encontrar diferentes espacios para bañarte, bañarte o disfrutar de la calma, de descanso, porque yo creo que una de las cosas importantes de la comarca es este turismo de descanso, de salud, de calma, de naturaleza, y desde luego en Madrigal y en su hogar de Antalardos está asegurado. ¿La empresa Cavallos de la Vera descubre todo este lugar? Bueno, eso ya con nosotros no. En nuestro ámbito, en nuestro límite geográfico nos impide salir de Puerto, de Caray. Eso ya tiene que ser otra empresa con otro tipo de caballos para ese tipo de rutas. Una región que ostenta un total de 12 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, quesos, vino, afeite, miel, ternera, cordero, con pureza. La verdad es que al final la batería prima se convierte en el protagonista de la vida. Totalmente, totalmente. A mí me da gusto trabajar en esta cosa. Porque tenemos una batería prima tan brutal, tan buena, que necesita un poco más.